Una historia que nos enseña que el amor puede ser la dicha más grande ¿Tú también crees en el amor a primera vista? Yo creo en el amor Pero también la agonía más dolorosa Eres uno de esos niños caprichosos que creen que pueden usar a su antojo a las mujeres Jugar con ellas y luego tirarlas Cristina, no te permito Yo soy la que no te permito que juegues conmigo El privilegio de amar Síguela de lunes a viernes En Teremogalas ¡Gracias!